Estamos solicitando pues que una vez más se lleve a cabo como tal y se plantee como tal el aumento salarial de todos los empleados, de todos los trabajadores de acá del estado huárico, ya que en tres oportunidades la mesa se ha sentado y no nos han dado ni siquiera una respuesta concreta con relación a todo esto. Sabemos y comprendemos de que hay una situación a nivel nacional, pero también tenemos el conocimiento de que nosotros como médicos, como trabajadores de la salud, nos estamos enfrentando cada día más a las diferentes situaciones que hemos visto con relación a la lucha que tenemos contra el COVID-19. La propuesta de aumento como tal, en este caso se llevó a la discusión donde nada más el trabajador pasaría a ganar aproximadamente 120 dólares mensuales. Eso nada más el trabajador, de ahí viene una escala salarial de acuerdo al escalafón de cada uno de los médicos como tal.